El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todo encuentro de Jesús con algún personaje del evangelio o con cada uno de nosotros es un encuentro inolvidable. Será un encuentro que nos marque, que nos selle para toda la vida. Jamás olvidaremos ese momento en el cual fuimos tocados por la gracia de Dios. Ese momento en el cual experimentamos a Dios que nos amaba, que nos ama. Encontramos el día de hoy el llamado que Jesús va a hacer a Mateo. Dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. El ver de Jesús siempre será un ver de salvación, de liberación. Será un ver para perdonar, para amar, para tender la mano, para cambiar la vida. Jesús ve a Mateo. Mateo se encontraba sentado en su mesa de recaudador de impuestos. Mateo estaba realizando su vida de publicano, de recaudador de impuestos. Para él, pues, lo esencial y lo primordial era cumplir con este trabajo. Muchos de los publicanos se enriquecían con este oficio. Y de seguro que también Mateo lo hacía. Robaban. Jesús ve al corazón de Mateo y a pesar de su pecado, de sus robos, de su avaricia, Jesús lo ve. Jesús clava la mirada en este hombre. Una mirada que de seguro le llegó a lo más profundo del corazón de Mateo. Una mirada que en la cual Mateo logró verse a sí mismo. Vio a Jesús, un hombre libre, un hombre diferente, un hombre libre de bienes materiales. Mateo es capaz de poder verse en él. Ver su avaricia, ver su afán por las cosas terrenales, materiales. Ver su pecado, sus deseos de demás cosas materiales. De seguro que fue un encuentro de corazón a corazón. Jesús le vio y Mateo también le vio. Mateo también acogió aquella mirada. Y Jesús se atreve, se atreve a llamarlo. Aunque Mateo está pues sumergido en sus labores, en su trabajo, en sí mismo. La palabra de Jesús logra llegar a lo más profundo del corazón de Mateo. Y Jesús le dice, sígueme. Qué palabra tan poderosa que ha de haber penetrado como espada en el corazón de Mateo para poder romper las cadenas de la avaricia, las cadenas del afán por las cosas terrenales, materiales. Qué palabra tan poderosa para arrancar a Mateo de aquel oficio donde se encuentra él sentado. Él es su señor, él es su dueño, él es su autoridad. Pero ahora está siendo llamado a dejar todo eso, a hacer un cambio de vida. Su vida será transformada y cambiada si es capaz de acoger aquel llamado, aquella palabra de Jesús. Jesús le está llamando. Sígueme, dice el texto, que él se levantó y lo siguió. Él se levantó y lo siguió. Él se levantó y lo siguió, que vio, que experimentó, que sintió ante la presencia de Jesús. Ha de haber sido algo impactante. Algo impactante que desmoronó sus proyectos, que desmoronó sus intereses. Y todo lo que él tenía como valioso, Jesús se mete en el corazón de Mateo. Jesús lo seduce, Jesús lo enamora, Jesús lo apasiona. De tal manera que, dice, él se levantó y lo siguió. Puedes imaginar la personalidad de Jesús. Jesús, él es el verbo encarnado, en orden al cual tú y yo hemos sido creados. En orden a aquel que se habría de encarnar. Cómo no reaccionar. Cómo quedarse intacto, paralizado. El corazón de Mateo, yo creo que ardía, latía fuertemente al encontrarse con su creador. Con su salvador, con su todo. Mateo se levantó. Mateo fue atrás de él. Y eso es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Cómo podemos estar insensibles ante la presencia de Jesús. Porque no acogemos su mirada, como la acogió Mateo. Se le metió. Se le metió en las entrañas. Le cambió las entrañas a Mateo. Le cambió la vida. Mateo vio en Jesús una nueva manera de existir. Una nueva manera de realizar la vida. Ya no desde lo material, desde la avaricia, del robo, del pecado. Sino una manera nueva. Una manera libre de vivir la vida en Jesús. Y desde Jesús. Eso es lo que Jesús quiere. De cada uno de nosotros. De ti, hermano. De mí. Jesús quiere que lo hagamos a él. Nuestro Dios. Nuestro salvador. Nuestra vida. Nuestro proyecto. Nuestro todo. Jesús quiere que nos dejemos enamorar. Apasionar. Jesús quiere que le correspondamos. Porque él también nos está llamando. A cada uno de nosotros. A que le sigamos. Cómo puede ser tu amor tan tibio. Tan frágil. Tan débil. Cómo es que no puedes amarle. Con más violencia. Con más fuerza. Cómo es que no te ha podido seducir. Enamorar. Apasionar. Porque Jesús es capaz de esto. Él no ha pasado de moda. Él está vigente. Él está actual. Y a cada corazón humano que se abre. Jesús entrará. Y hará una grande obra. Hará de ti un hombre nuevo. Te liberará. Te perfeccionará. Le seguirás. Porque imposible conocer a Jesús y no amarle. Amarle y no servirle. Mateo se fue. Mateo se fue con Jesús. Y en la siguiente parte. Vamos a encontrar a Jesús. En la casa de Mateo. Sentado a la mesa. Después. Cuando estaba la mesa en casa de Mateo. Muchos publicanos y pecadores. Se sentaron también a comer con Jesús. Y sus discípulos. Mateo. Te perfeccionará. Te perfeccionará. Mateo. A su casa. A la mesa. Como alguien que es íntimo. Alguien que es cercano. Alguien que es amado. Te aseguro que Mateo estaba encantado. Estaba feliz. Estaba lleno de alegría. De gozo. Que lo invitó a su casa. A entrar a su casa. A entrar a su vida. A entrar a su familia. A entrar a sus amigos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Compartir. A Jesús. Con nuestros más allegados. Con los que más amamos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir sin dar a conocer a Jesús? Si compartirlo con los que más amamos. Jesús ahora viene a ser lo más importante. Y lo más importante es amarlo a él. Y darlo a conocer a muchas más personas. Encontramos aquí a muchos más publicanos. A muchos más pecadores. Jesús acepta la invitación. Y está la mesa con los pecadores. Jesús los acoge. Jesús los acepta. Jesús quiere llegar al corazón también de ellos. Como ha llegado al corazón de Mateo. Jesús está feliz. De poder sentarse aquí a la mesa. Con más personas. A las cuales pueda tocar su corazón. Y su vida. Pero vemos que los escribas y los fariseos. No están tan contentos. No están tan felices. No están de acuerdo con Jesús. No están de acuerdo con que Jesús integre. A los publicanos. A los pecadores. Y su pregunta va a ser. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y es que comer con alguien es de alguna forma entrar en intimidad. Es entrar en comunión. Es como entrar en acuerdo. ¿Por qué? Ellos no entienden esto. Porque es que Jesús los ha aceptado. Los ha acogido. Cuando los fariseos los rechazan. Los relegan. Los marginan. Los ven mal. Jesús escucha. Aquellas palabras de los fariseos. Jesús los oyó y les dijo. No son los sanos. Los que necesitan de médico. Sino los enfermos. Los enfermos. Hay que reconocer, hermanos. Hay que reconocer la necesidad de Dios. Para que Dios pueda obrar y actuar. Mateo reconoció. Reconoció que necesitaba a Jesús. Lo acogió. Lo recibió. Y dejó su vida pasada. Los demás publicanos que están allí. Me imagino que igual. Están reconociendo la necesidad de Jesús. De seguro que también están fascinados. De estar a la mesa. Con aquel personaje tan impactante. Tan importante. Jesús. Los únicos amargados son los fariseos. Los escribas. ¿A qué grupo? ¿A qué grupo perteneces tú, hermano? ¿Perteneces al grupo que reconoce la necesidad de ser perdonado? ¿De ser sanado? ¿Reconoce la necesidad de Jesús? ¿O eres un amargado fariseo? ¿Que piensas que tú estás bien? ¿Que tú eres el mejor? ¿Que no te juntas con los pecadores? Jesús no pudo hacer nada en los escribas, en los fariseos. Porque ellos se sentían sanos. Ellos se sentían bien. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia. Y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos. Sino a los pecadores. Jesús se está compadeciendo de las miserias. Jesús conoce las debilidades, las fragilidades de estos hombres. Jesús no está condescendiendo con sus pecados. No es que Jesús los esté alabando por su pecado. Sino que Jesús sabe que son pecadores. Y que necesitan de salvación, de redención. Por eso es que Jesús está ahí con ellos. Jesús ama al pecador. Pero Jesús odia al pecado. Jesús se compadece de ellos. Se acerca a ellos para salvarlos. Para sanarlos. Porque Él es Dios de misericordia. Pone el corazón en las miserias de los demás. Yo no he venido a llamar a los justos. Sino a los pecadores. Que nos quede esto siempre bien claro. Jamás nos burlemos. Nos escandalicemos. De los pecadores. De aquellos que se encuentran en fragilidad. En debilidad. Como Jesús. Él espera que también nosotros nos compadezcamos. Que sepamos tender la mano. Aquellos que se encuentran pues en el pecado. Se encuentran alejados, separados de Dios. Que como Jesús sepamos tenderle la mano. Acercarlos a Dios. Y que también puedan experimentar la salvación. La curación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hermanos le cambió la vida a Mateo. Y de seguro que a muchos más publicanos. Que también nos la cambie a cada uno de nosotros. Que en Jesús podamos ver una nueva manera de vivir. De existir en la libertad y en la paz. Hermano que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Continuamos con nuestra celebración.